Bueno, estamos comentando esta noticia desde más temprano, hemos escuchado algunas opiniones. Ahora vamos a recibir otra muy importante, la del economista Alejandro Nidacochea, que ya está con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Preocupados, no preocupados? ¿Usted está preocupado o no por la economía? Mira, escapó la cifra de junio a todos los pronósticos. El mes anterior ya estábamos preocupados con 1.8, ahora es 1.5, que esperemos que se haya tocado fondo, se haya tocado piso. Ahora queda solamente, como dicen los economistas, rebotar y con eso crecer, aprovechar el impulso de ese rebote. Si bien esperamos que esto sea el punto de quiebre, el MEF estima para este año un crecimiento del 4.5%, lo cual lo veo lejano. Porque para crecer el 4.5% en el año, tendríamos que crecer en lo que meses que queda, 6%. Difícil, ¿no? Arrancando del piso que hemos colocado. ¿De dónde estamos ahora mismo? La realidad es que debemos estar alrededor de un 3.5%, un 3.5%. Pero sin embargo, crecer 4.5%, 4%, imaginemos nada más, no es lo óptimo, pero no es malo, no estamos cayendo. Con 4% solamente supervives, vegetas. No hay generación de empleo. Recordemos que la economía peruana ha estado creciendo en los últimos 10 años un promedio de 6.4%. Por eso se mencionaba el milagro, pero no hay milagros en economía de resultados concretos. Llegamos a crecer hasta 8% anual, llegamos a crecer, ¿no? En promedio un 6.4%, entonces vamos generando empleo, vamos generando clase media. Hoy en día con un crecimiento del 4... Para ver el aspecto positivo. Este año de pronto cerramos en 4%, nivel más bajo, vegetando, sin crear empleo. ¿Y el próximo año qué nos espera? Porque este año ha sido complicado. Mira, esperemos que el próximo año haya una mejora. ¿En qué se sustenta? El gobierno ha jugado con un paquete fiscal reactivador. ¿Es una buena intención o tenemos elementos para decir el próximo año va a ser mejor? Hay elementos por los cuales debe mejorar el próximo año. El gobierno ha jugado con el paquete reactivador e inversión pública. Recordemos que hay que dar las condiciones, porque la inversión pública en lo que va el año está disminuyendo. No hay capacidad de ejecución a nivel de los gobiernos regionales. Los presidentes regionales están presos. Tres presos, tres con denuncias. Están, digamos, paralizados. Eso también empuja para abajo el crecimiento. Exactamente. Es una variable en la cual el gobierno puede tener muy buena intención, pero no en la capacidad de gasto. Lo cual nos debe llevar a otro tema. La regionalización tiene que ser replanteada. No dar marcha atrás. Pero hay un problema el cual tenemos que tratar. Y es responsabilidad del gobierno y del Congreso. El presidente ha hecho algo de eso, el ministro de Economía también. De alguna manera redistribuir dentro de las mismas regiones, o en todo caso repensar cómo se distribuye y se emplea el calo. Están insistiendo. Hoy el presidente ha vuelto a señalar que el calo tiene que ser bien empleado. No en monumentos, sino en obras. En beneficio de la población sí, pero que generen un crecimiento económico, desarrollo de los pueblos. Ahora, tenemos que tener en claro, la regionalización no está funcionando. Hay un problema de fondo que no podemos decir, no sucede nada y seguimos para adelante. Hay que dar la base. Terminemos de revisar por qué la economía peruana se ha frenado este año. Vamos a llegar posiblemente al 4% promedio, nada más. Uno de los motores principales es la minería. ¿Qué ha pasado con la minería? La minería, si tú observas, ha habido una caída, principalmente en producción de oro, de más de 20%. Los precios internacionales no han caído. No, los precios internacionales, una ligera baja, pero nos continúan siendo favorables. Lo que ha habido es baja de producción. ¿Por qué? Llanacocha, allá afuera. Pierina, también bajo su nivel de producción. Conga nunca funcionó. Lo cual demuestra que Conga sí era importante. Muy tarde. ¿Ya? Muy tarde. Pero hay otros proyectos que el gobierno ha anunciado. Exactamente, que se esperaba que juegue ahora a fin de año. Pero van a dar la operación a algunos, la ampliación de... Las Pambas, Toromocho, que se espera que entre en actividad a fines de este año. Lo cual debe verse reflejado a inicio del siguiente. Bueno, pero está bien, son buenas noticias para el próximo año, entonces. Ahora, ¿qué variable hay complicada? Periodos electorales. Las expectativas. La inversión privada en lo que va el año... Tiende a retraerse cuando hay elecciones, ¿no? Prefieren detenerse y mirar. Cero. No ha habido aumento de inversión privada. Ya. A eso ha jugado, digamos, el mismo gobierno con expectativas no adecuadas. La rotación de ministros, la desaprobación presidencial, anuncios de corrupción. En los años de las vacas gordas. Eso también fue terreno. Juegas en contra de las expectativas. Tú mismo estás jugando en dirección contraria. Y la inversión privada en periodos electorales este año, para elecciones locales y regionales, y para el próximo, congresales y presidenciales, se contrae. Decir que no cunda el pánico, señores, es bueno o es malo. Juega en contra. Es al revés. La gente se va poniendo... Si el ministro de Economía dice eso, es que las cosas están difíciles, va a pensar la gente. Tú tienes que señalar que acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Que la cosa está bajo control. Entonces, este conjunto de variables no es resultado de la crisis internacional. Hay una responsabilidad del propio gobierno. El gobierno no ha aceptado las bases, no apostó nunca a esa recuperación de la inversión privada. Ya. Y la inversión privada... ¿Y este paquete que acaba de anunciar hace un mes nada más? Es un paquete... Es un paquete reactivador, que corrige errores además. Es un paquete momentáneo, porque no vas a vivir permanentemente el gasto público sustentado en gastos, programas sociales, sueldos y mejora de pensiones. Pero es una inyección precisamente para mejorar las cifras de este año que estuvo abajo. Cierto. Y ahí se van a canalizar recursos a proyectos como estamos hablando el de la línea 2, estamos hablando de la refinería de Talara, que es un proyecto no muy claro. La carretera transversal de la carretera central. Pero el gobierno ha desembarcado en ellos. O sea, todos estos proyectos apostando, digamos, a la inversión pública, deben verse reflejados el próximo año y debe haber una mejora. Pero este año concretamente, yo creo que ya hemos tocado piso y la situación debe ligeramente una recuperación paulatina. Hacia fin de año y el próximo será mejor. Pero nos decía que un factor importante para retomar el camino del crecimiento es lograr que nuevamente la inversión privada participe de este empuje. Lo cual tiene que haber un programa concreto del gobierno. Ese es la... Recuperando la confianza. El gobierno en el periodo que le quede, en los dos años, debe tener un plan bien elaborado de qué va a ser y qué no va a ser. Y ser muy cuidadoso con las expectativas negativas. Sí, pero hay un problema también ahí. Porque, por ejemplo, para incentivar la llegada de inversiones privadas para el desarrollo de proyectos mineros, por ejemplo, hidroenergéticos también, se dijo. No van a llegar si es que no les damos un marco tributario adecuado. No les garantizamos la estabilidad tributaria que ellos están exigiendo. Se hizo y no llegaron. No llegaron. Hay un exceso de regulaciones en hidrocarburos, en pesca. Y la SUNAT necesita un replanteo. Necesitamos una reforma tributaria. No hay ampliación de la base tributaria. El paquete que se ha dado es muy limitado. Prácticamente algunos inversionistas dicen que ya no hay riesgo para ir. Lo que hay es un riesgo tributario. ¿Por qué? Porque es un organismo todopoderoso ante el cual no tienes capacidad de apelar o de hacer respetar tus derechos. Está cobrando por anticipar. Bueno, el tema de la detracción es que no son impuestos al final. Es un anticipo de lo que piensan que va a ser ganancia y de la cual deducir impuestos. Pero finalmente nadie puede hacer uso de ellos. No ha habido ninguna de las partes. Y a los pocos que tributan se sigue en la misma dirección, asfixiando. No hay ampliación de base tributaria. Que es peligroso, ¿no? Y esta norma, por ejemplo, a propósito de base tributaria para los independientes que son formales. Porque aquellos que no emiten recibos no hay cómo cobrarles ese seguro para la jubilación, ese fondo previsional. ¿Qué le parece? Mira, de cada 10 de la población económicamente activa son solamente tres formales. Estamos hablando sobre un grupo minoritario que los vas a ajustar en exceso con esta normativa. Ahora, el problema está en el otro lado. Hay una legislación laboral sumamente engorrosa. Protege a ese 30%. Hay un problema, aparte de eso, usted señalaba, ¿no? La regulación para algunos es excesiva, pero para modificarla, digamos, hacerla más laxa, pone en peligro, por ejemplo, en nuestras áreas naturales. ¿Es cierto? ¿Existe esa dicotomía? Mira, es una dualidad que se plantea. Hay un equilibrio, tiene que haber en todas las cosas. Simplemente una carretera que construye y ya te altera el medio ambiente. Pero hay que ver el costo, todo tiene un impacto. Hay que ver el costo-beneficio. Si esa carretera va a traer desarrollo, va a traer un mejor nivel de vida para la población, versus una alteración del medio ambiente, es beneficio-costo. Pero parece que se están haciendo mejor las cosas, porque esos proyectos mineros, incluida esta participación china, comprando un gran proyecto aquí, las bambas, este... Que es el nuevo mapa geopolítico. Claro. China tiene... Está apostando fuerte. China va a tener, si compra las bambas, 40% de la minería. China tiene pesca en el Perú. China está jugando con hidrocarburos, sorpresas por camisea. Entonces, el mapa geopolítico... Es el nuevo gran jugador mundial. Cierto. Y llegó al Perú también. Ya llegó al Perú. Bueno, es el reflejo de lo que ocurre en todo el mundo, en realidad. La economía china está ya en camino indetenible de convertirse en la primera economía mundial. Claro, y tenemos que dar recuerdos a esos nuevos tiempos. Parece que en muchos casos los esquemas siguen siendo del pasado. Se piensa en la dominación del norte, la economía americana, y no se ha entendido el nuevo mapa geoeconómico en el mundo. Lo que está rigiendo hoy en día acá. Es un mensaje ya obsoleto. Ahora, ¿hay que replantear? Y parece que se están haciendo mejor las cosas, porque las autorizaciones, las licencias sociales ya se están concediendo. El ministerio y también los inversionistas privados, los que administran estos proyectos mineros, han conseguido, en los proyectos que hemos revisado y hemos mencionado, que van a entrar en operación y que van a precisamente generar más ingresos al país, han conseguido las licencias sociales, que antes era muy difícil. Hay una flexibilización y una mejor concertación. También manejo, digamos, de los inversionistas. Pongamos en Brasil, subastan los proyectos, pero ya con la licencia social. No le dejan ese trabajo, digamos, al inversionista. Sí, pues, que es bien difícil en realidad. Pero acá debería haber todo un trabajo previo y sacar los paquetes de proyectos. Bueno, entonces, resumiendo, este año vamos a crecer nivel de 4% promedio. 3,5% siendo realista. Ojalá, el gobierno dice 4,5%, ojalá que lleguemos a un término medio. 4%, el próximo año será mejor, porque entran en operación los proyectos mineros. Y la inversión pública. Y la inversión pública que va a seguir. Que hay que preparar la regionalización para eso, ¿no? Y también tenemos que mejorar ese aspecto. Y la reforma tributaria pendiente. Es toda la agenda pendiente que el gobierno debería hacer en los próximos dos años. Uy, ojalá le alcance el tiempo. Y consigue el apoyo que necesita en el Congreso. El economista Alejandro Lina Cochea, revisando las cifras económicas de nuestro país. La vas a conocer hoy temprano por el INEI. Nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa. Regresamos con más información en instancia.